sino también nuestra candidatura. En Chile no hay cifras oficiales, sin embargo, la comunidad médica reconoce que hay un aumento en el Parkinson, en las zonas agrícolas y sobre todo también en personas jóvenes. Viajamos hasta San Vicente de Tahuatahua para conocer el lado íntimo de esta enfermedad y cómo desde aquí nace una lucha que líderes de todas las áreas están apoyando y que está poniendo en jaque también al gobierno. El reportaje es de Stephanie Ríos, Alejandro Quintana y Javier Pontillo. A mí me dijo el doctor, lamentablemente de aquí para adelante voy a andar con un Juan que se llama Parkinson al lado. Hay gente, gente que me conocía, me, como que me, se desarrolla a mí, por la enfermedad, no se acerca a mí. Mi predicción es que en el corto plazo nos vamos a llenar de pacientes con Parkinson en ciertas zonas del país, en Santiago, en el norte. Y si ustedes ven, ya en las dos zonas que hemos andado, son zonas agrícolas. Existe evidencia global para todo el mundo que los pesticidas serían productores de enfermedad de Parkinson. Son historias, es el lado íntimo de una enfermedad que afecta a cerca de 30.000 chilenos. Hoy todos ellos reunidos bajo una sola consigna, conseguir que la operación de este mal sea cubierta por el plan auge. Viajamos hasta San Vicente de Tahuatahua, a 130 kilómetros de Santiago, en la sexta región, conocido como una zona agrícola por excelencia. El destino no es elegido al azar. Allá, curiosamente, se concentran varios casos afectados por el Parkinson, pero también hoy llama la atención por ser un lugar que está gatillando cambios en esta materia. Él es Ricardo Carrasco, tiene 54 años y desde los 46 vive con la enfermedad maldita, como él la llama. Es un hombre sencillo, pero de convicciones inquebrantables, los que golpean puertas hasta que se abren. Es el caso del señor Ricardo Carrasco, por ejemplo, que lidera un grupo de pacientes ahí en San Vicente de Tahuatahua, y que han llevado este tema mucho más allá de las fronteras de la comuna. Claro, conseguir que la operación sea cubierta por el auge es su objetivo. Ricardo será quien nos abrirá las puertas para entender las múltiples aristas del Parkinson. La soledad, la discriminación, los repentinos cambios de humor. En su mochila guarda sus decenas de medicinas, y un descontracturador, por si una crisis lo sorprende, son hábitos que vienen adosados a la enfermedad. En su hogar, son testigos de un peregrinar que es cosa de todos los días. Me voy a llegar un poquito tarde a almorzar, ¿ah? Con esto yo marco el paso, cuando me da frozen. Hola amigo, vamos a la localidad del Tambo a ver a la señora Mari Castro. Esta señora tiene un Parkinson bastante severo. Recorre a diario San Vicente y sus alrededores. Visita los varios diagnosticados por esta enfermedad que hay en esta zona. Mari es una de ellas. Él le conversa, le da ánimo, y los une a su cruzada. Yo he estado con alto y bajo, pero con la lucha que tenemos, con la agrupación. Porque es lo que la cirugía sea asumida para el Estado. Después de unos minutos la convence que nos entregue su testimonio, la historia de ella y el Parkinson. Fue repentino. De un segundo a otro las cosas cambiaron. Tenía pasado los 40 y en su espalda muchos veranos trabajando de temporera. El diagnóstico vino acompañado de las consecuencias. No podía salir, no podía vestir sola. Mi hermana me vestía, ellas me desbañaban. Me daba vergüenza que la gente me veía así, me viera así. Porque alguna persona aquí se burlaba antes mismo. En serio, por eso yo no salía. Están encerrando esas cuatro mareas ahí. Se aíslan de la sociedad, la enfermedad los afecta a ellos y a su entorno. La nostalgia toma fuerza en sus días. Esta es mi vida, en serio. Te recuerdo fotos de mi amiga, de mi mejor amiga que tenía cuando era joven. La que está distinta que ahora. La otra mujer, la otra madre. No soy la misma de ahora. ¿En qué sentido lo hizo usted puntualmente? Sí, porque antes era sana, ahora no estoy sana. Viajando junto a Ricardo comenzamos a entender muchas cosas. El Parkinson no son solo los temblores por falta de dopamina. Sustancia química del cerebro encargada de ayudar a los movimientos del cuerpo y que además regula el ánimo. También es un cambio total en la forma en que enfrentas al mundo. Pato Palacio, un gran amigo mío de infancia, tiene un par que son bastante agresivos. Y él se caracteriza por los movimientos involuntarios. ¡Aló, Pato! Pato, ¿cómo estamos? ¿Cómo hay estado? ¿Ahí me pescaste? ¿Anda ahí en triciclo? No, se puede pescar. Se puede pescar. El vivir en el campo ha cruzado la vida laboral de Patricio. Siempre se encontró un tipo sano, de vida sana. Pero a los 44 años hasta los doctores entraron en conflicto. Se supone que el Parkinson es más propenso durante la tercera edad. ¿Cómo me iba a dar tan joven la enfermedad? No me creía en lo que era la enfermedad. ¿Qué puedo hacer? Yo no, 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 nada. No creo que sea eso. Si se pueden jugar el rostro, yo también voy a jugar el parque. Los movimientos de Patricio son significativos. Aún así, Sedamaña, para seguir trabajando la tierra, se ha aislado como la mayoría de los casos, y reconoce que la vida así no es buena. Muy lejos de lo que fue alguna vez, una operación podría ser la alternativa para su caso. 35 millones de pesos lo separan de esa opción. Y si ustedes ven, ya en las dos zonas que hemos mandado, son zonas agrícolas. Y volvemos al tema de los pesticidas herbicidas. Precisamente esa afirmación nos lleva a otro lugar, uno donde están posados los ojos del mundo entero, y es que están cerca de lograr una cura para el Parkinson. Ah, excelente. Sí, qué lejos. ¿Y tú, Paulina, qué estás haciendo? Bueno, nosotros estamos probando un nuevo fármaco para ver si esta mejora la sinapsis en Parkinson. Excelente. Se están pasando muchas cosas en este momento, y yo creo que a nivel de Latinoamérica estamos destacando. Esto claramente es un polo de desarrollo importante que está teniendo impacto mundial. Claudio Hetz es neurocientífico, profesor adjunto de la Universidad de Harvard y lidera las investigaciones en el Instituto Milenio de Neurociencias de la Universidad de Chile. Junto a su equipo ha dedicado años al estudio del Parkinson, algo que no ha sido en vano. Sus resultados hace rato cruzan fronteras. Fue al interior de la Fundación Michael J. Fox en Estados Unidos, y bajo la mirada del actor, quien padece el mal hace varios años, donde se conversó sobre lo que se estaba haciendo en Chile. Se debatió, se explicó, y finalmente dieron el vamos. 220 millones de pesos y una muestra absoluta de confianza hacia el Dr. Hetz, cuyo proyecto tiene como fin frenar el Parkinson y proteger del estrés a las neuronas dopaminérgicas, que son las que controlan los movimientos voluntarios y que son las que se dañan con la enfermedad. Este año recibimos la noticia de que a ellos realmente les gusta lo que se hace en nuestro país. y decidieron movernos a una línea paralela, no competitiva. Entonces ellos nos van a financiar, sí o sí, independiente de lo que hagamos específicamente, porque realmente creen que hay un polo de desarrollo científico importante acá. Nosotros lo que estamos atacando con nuestra investigación es tratar de entender por qué esto sucede y, segundo, cómo podemos revertir este problema usando estrategias experimentales que ojalá en el futuro se transformen en terapia. Aprovechamos la estadía en su laboratorio y le preguntamos por qué tantos casos en sectores rurales. La ciencia lo tiene claro. En el caso de los pesticidas, esto se descubrió hace muchos años porque la incidencia en campesinos, hombres, de Parkinson era muy alta. Se dieron cuenta que ciertos pesticidas tóxicos se acumulan en las áreas del cerebro donde están estas neuronas que nos ayudan a controlar los movimientos, las neuronas que producen la dopamina. Y de hecho, en animales, para producir Parkinson experimental, uno los expone a estos pesticidas y los animales desarrollan un Parkinson muy parecido al humano. Problemas en su uso y manipulación señalan los expertos. En Chile actualmente no hay estudios que aborden esta temática puntualmente, pero la comunidad científica mundial no tiene dudas en su incidencia. De hecho, pesticidas que se fabrican en Europa y Estados Unidos y cuyo uso está prohibido en esas tierras, se venden libremente en Chile. Mientras, Ricardo sencillamente no para. Sin un peso de apoyo se esmera por ayudar a los que padecen su mal. Eso sí, el objetivo es claro, conseguir la operación para todos. Pero en el camino hacia la meta, la ayuda para sus amigos, dice, no puede parar. A plana calle se recurre a la municipalidad, a quien sea que coopere con su causa. Esta es su rutina social, si se le puede decir de alguna forma, ir para allá, de aquí para acá. Exacto. Yo aquí vengo a la municipalidad a conseguirme vehículos, a conseguir alimentos y que visiten a los enfermos con Parkinson, que estamos muy dejados de lado. Ahora tengo que hacer una gestión con las chiquillas arriba en el segundo piso. Ya me conocen y me vengo a conseguir un vehículo para una señora para que la lleguen a Santiago al numerólogo. ¡Toma el ciento! Tú seis, porque aquí no vengo a perder el tiempo. No, viene por lo del vehículo, quiere solicitar el alcalde. Entonces valeteaba para esta señora de Juan Rodríguez. Sí. No hay ningún problema, el alcalde está listo, el Ricardo está listo, el chofer, así es que tengo que llamarlo para que te pongan en contacto con él, para que salgan temprano. Excelente. Sí. Y luego de esto sigue visitando a sus amigos, se les da ánimo, los ayuda a entender el Parkinson, atiende el teléfono, coordina alguna ayuda, etc. A eso súmele su negocio ligado a la construcción. Seis hijos. Una familia que lo apoya, pero que también se preocupa. No, si no se puede dejar sola, pero él no puede asumir tanta, tanta responsabilidad. Yo encuentro que es mucho para él, porque a veces él, esta enfermedad, tú sabes que es del sistema nervioso y afecta a todas. Y Ricardo, yo digo que a veces le dan las crisis también, porque asume mucho. Pero Ricardo no descansa, quiere que la operación sea cubierta por el Plan Auge. Por eso ha sumado a muchos en pos de su cruzada. La Municipalidad de San Vicente es su pilar, pero el doctor y neurólogo, Pedro Chaná, director del Centro de Trastornos del Movimiento, vendría siendo algo así como su escudero. Tenemos que saber ser capos y saber mucho de esto. Pero son las necesidades del usuario y lo que pasan por adelante. Los chicos, hola, ¿cómo están? Hola. ¿No les han dicho dónde tienen que ir? No. El CETRAM es su obra. La Universidad de Santiago le entregó un espacio físico en Independencia el año 2011 para que llevase a cabo su proyecto, su sueño. Desarrollar una comunidad que reúna a todos los profesionales que trabajan con enfermedades como el Parkinson para hacer de un problema de salud una vida más digna y de calidad para ellos y su familia. Algo hay que hacer, como no es normal, algo hay que tener. Evidentemente, Ricardo y Pedro definitivamente no son tan distintos. Y ahí hemos coincidido con nuestro amigo Ricardo en tomar, digamos, ya más allá que nuestra situación de médico-paciente, él más allá, y lo repite claramente, si le va a tocar o no operarse, que esa sería la vez chiquitita. La gran política es que tenemos algo por qué luchar y por qué dejar para toda la comunidad, digamos. Esa es nuestra lucha en este momento. Por eso la comunicación entre ellos es fluida. Están expectantes ante los resultados que pudiesen conseguir. Saben que la operación realmente cambia el diario vivir de los enfermos de Parkinson. Francisco Casas lleva seis meses operado. Tiene 55 años y a los 40 fue diagnosticado. Perdió familia y la concepción de vida y mundo que tenía por esos días. Es que el Parkinson tiene eso, o es un movimiento constante y molesto, o crisis, que se traducen en una rigidez absoluta. Llegaba a reuniones donde me empezaba la crisis y llegamos a poner el cliente. El cliente me tenía que sentar en una silla, digamos, darme agua, así. Es que no sabía lo que venía. Yo terminé prácticamente inválido. Yo no tenía para dónde más recurrir. Entonces, fue una enfermedad, en realidad. Fue hace 180 días cuando entró al quirófano, nervioso, pero sabía que esta era una gran oportunidad. Ocho horas donde se le instalan electrodos en una zona determinada del cerebro para, a través de una estimulación eléctrica continua, asimilar a un marcapaso, poder controlar los síntomas cardinales de la enfermedad. El doctor Andrés de la Cerda fue el encargado de intervenirlo. Lo que se coloca es un electrodo que va conectado a un cable, que sale del cráneo, el electrodo va dentro del cerebro, que sale del cráneo y se conecta a una pila, literalmente, que genera electricidad y que la va liberando constantemente en el cerebro. Desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista motor, tiene un beneficio de alrededor de un 80%, y aporta alrededor de 5 horas más de movilidad en un día. Es radical el beneficio. ¿Cómo le va? Pasa adelante, asiento. Y durante el día, más o menos, parejo. Ya, no hay movimiento involuntario, nada de eso. El cambio en Francisco es sorprendente. Este es el beneficio que Ricardo persigue, y probablemente el anhelo de muchos otros. La respuesta ha sido muy satisfactoria. Tiene una mejoría en las horas del día, que tiene movilidad, que no tiene bloqueo, en más de un 80%. Las horas también de movilidad en la noche, y sus actividades de la vida diaria cambiaron radicalmente. Ahora puede comer, bañarse, está rehaciendo su vida por completo. Esperemos, levántate. Sí. Perfecto. Camina para allá nuevamente. Perfecto. No, estamos, ponte la chaqueta nomás. Estamos. Te felicito, hombre. Muchas gracias. Ya. Hoy ha vuelto a nacer. La música ha sido clave en su computador, más de 800 composiciones de su autoría, en su interior. Una paz que hace 15 años no experimentaba. Las cosas niñas, digamos, las cosas pedestres del diario vivir, digamos, de cada uno ponerse los pantalones, asearse. A mí era un drama. Yo ponerme los pantalones, me daba 40 minutos, ponerme un pantalón. ¿Y ahora? Ahora me he visto así. Razones hay de sobra para que la lucha de Ricardo tenga un buen final. Actualmente, el plenauje solo cubre los medicamentos del Parkinson, que a la larga no tienen una buena reacción en los pacientes. Pero cuando hay un problema de salud que tiene solución, no es ético acompañar. Yo no me siento bien acompañándole y no diciéndole, mira, si realmente tú puedes acceder a esto, te solucionas tu vida, o mejoras mucho tu vida. Lo ético es ofrecerle todas las posibilidades que realmente le ayudan a esa persona. Y yo con eso creo que Ricardo ha tomado ese sentido y estamos trabajando por ello. Nosotros hablamos con la camionista en octubre del 2016. Estamos en abril del 2017 y todavía no hay una respuesta. Y le pediría a la ministra, por favor, acuérdense de nosotros. Y al realizar documentos encontramos un proyecto de resolución firmado por varios diputados el 7 de septiembre del 2016. Una iniciativa liderada por la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, la que logró una votación unánime y que en nombre de la Cámara de Diputados exige a la presidenta que instruya a la ministra de Salud para que tenga en cuenta integrar esta operación al plan auge. Y que pudiéramos esto incorporarlo, ¿no es cierto?, al estado de patologías auge que se pueda financiar a través del estado. Agradecer al doctor Chaná del Centro de Estastorno del Movimiento y también, ¿no es cierto?, a Ricardo Carrasco, quien ha liderado esto en la región de O'Higgins, pero no solo para la región de O'Higgins, presidente, sino para todo el país. Con esta información en mano fuimos hasta el Ministerio de Salud en busca de respuestas. Han pasado siete meses y de resultados, nada. Fue firmado por varios diputados en septiembre del año pasado, donde se dice, le indica a la Presidenta de la República que instruya al Ministerio de Salud para que incorpore la neurocirugía del Parkinson dentro de las garantías de protección financiera en el plan auge. ¿Ha pasado algo con eso? ¿Se está evaluando? ¿En qué está? En cuanto a la resolución, que es lo que usted me plantea, efectivamente se recibió. Por lo tanto, esta solicitud va a entrar a este proceso de evaluación y una vez que ya se evalúe, vamos a finalmente poder definir si va a quedar o no para el próximo periodo. Porque para el próximo periodo, que es el 2019-2022, es donde podemos incorporar ya sea nuevos problemas de salud al GES o nuevos tratamientos, después de que se haga toda esta evaluación. Malas noticias para Ricardo y todos los que están con él. En Chile, el Parkinson entre jóvenes sigue aumentando y la operación según criterios internacionales es altamente recomendable cuando el diagnóstico no supera los cinco años. Y es que claro, esta le da una nueva oportunidad con ellos y la sociedad. Sin embargo, los más de 30 millones de pesos de costo y la evaluación del gobierno los hará seguir esperando. El consuelo es que por último la lucha de Ricardo ya está instalada. Deportes, en Ahora Noticias.